Bueno, sí, un poco estamos intentando de la municipalidad mejorar el servicio de higiene urbana. Por eso hemos hecho un código que ha sido aprobado por unanimidad, teniendo el consenso político de todos los sectores de la ciudad. Hemos hecho los pliegos de recolección para buscar el mejor servicio para Río Cuarto. Pero efectivamente, todo lo que nosotros hagamos, si no tenemos la colaboración de los que usamos la ciudad, que somos todos nosotros los vecinos, el servicio no va a terminar de ser lo que Río Cuarto merece. Nosotros queremos un Río Cuarto que esté realmente limpio, que sea un lugar para compartir las plazas en buen estado, que no tengamos basura en la calle, que las alcantarillas anden los días de lluvia. Entonces, por todo eso, venimos desde el principio de nuestra gestión con el Código de Higiene Urbana, iniciando este camino que tiene que ver con que la municipalidad tenga elementos para controlar y reglas de juego claras para todos los vecinos, que tenemos que cumplir dentro de la parte de la obligación, así como tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras obligaciones. Y por otro lado, venimos con toda una tarea de concientización, porque entendemos que esto se soluciona también hablando con el vecino, estando cerca de cada uno y explicándole cuáles son los objetivos que perseguimos de la gestión municipal para mejorar la ciudad. ¿De cuánto son las multas y en qué casos se aplican, tanto en los feriados como para la gente que tira basura donde no la tiene que tirar? Bueno, el tema de los feriados, los feriados nacionales, la empresa de recolección no trabaja. Nosotros antes de cada feriado recordamos, pero eso ya lo que le pedimos a todos los vecinos es que ya lo sepan, no se tomen conocimiento, que ante un feriado nacional no hay recolección, se tiene que sacar el día siguiente. En el caso del domingo tuvimos ese problema, en el sector del microcentro se sacó muchos residuos a la calle el día domingo, el lunes a la mañana fuimos a hablar con los vecinos, lo advertimos, los vecinos entendieron muy bien, la volvieron a juntar a las bolsas y la volvieron a sacar en el horario de recolección a la noche. En ese sentido nosotros para lo que es la recolección no estamos aplicando multas, solamente estamos haciendo advertencia. Más allá de que está establecido en el Código de Higiene Urbana la posibilidad de aplicar multas, no estamos haciéndolo porque también estamos en un proceso donde tenemos que terminar de habilitar la escombrera, donde va a venir una empresa nueva para redefinir el servicio de higiene urbana, así que en ese sentido lo estamos trabajando con la concientización. ¿Cuántas son las multas para el momento en que se empiecen a cobrar? Las multas llegan hasta los 6.000 pesos dependiendo de la gravedad de la situación, dependiendo también después si reincide o no reincide, pero en todos los casos nosotros evitamos sacar multas, sino que mejora el servicio. Distinto es en la situación de los microbasurales. Nosotros en la situación de los microbasurales estamos por colocar carteles con el número de teléfono donde los vecinos que viven en el sector puedan denunciar aquella situación donde haya una persona arrojando residuos. En ese sentido nosotros creemos que es mucho más grave porque está generando malestar al resto de la comunidad, además de problemas de enfermedades, de problemas que pueden llegar a ser serios. Así que en ese sentido nosotros sí vamos a aplicar desde un primer momento las multas y bien tomemos conocimiento de esta situación. ¿En este caso de cuántas son? Los mismos valores, multas, para el caso de, ahí sí ya llega hasta casi hasta 12.000 pesos por una cuestión de la gravedad. ¿Y acá cómo se va a trabajar? Una vez que el vecino ha detectado quién es la persona, ¿cómo se trabaja a partir de la denuncia? Bueno, a partir de la denuncia del EDECOM, que es el ente que está a cargo de la fiscalización del Código de Higiene Urbana, se va a acercar al lugar o se le hará a través de una fotografía, una demanda llamando al testigo que lo haya denunciado para poder darle valor a esa demanda. Pero en todos los casos es el EDECOM el que tiene que después establecer los mecanismos a seguir para poder hacer la infracción.